Y el juez penal César Augusto Galán, asignado a la Ciudad Judicial de Jojutla, puso en libertad a tres presuntos delincuentes detenidos en el municipio de Tlatizapán en poder de artículos robados. La semana anterior, agentes ministeriales de la Fiscalía de Morelos detuvieron a Andrés, Erika, Yasmín y a Guillermo, quienes fueron encontrados en poder de objetos robados. Una mujer vecina de Tlatizapán pidió ayuda a que los agentes, ya que había sorprendido a la mujer y a dos hombres vendiendo artículos que le fueron saqueados de su vivienda. En cuanto a la mujer reconoció sus bienes, entre estos dos pantallas de televisión de 40 pulgadas cada una, pidió ayuda a los policías ministeriales, llevando a cabo la detención de los tres presuntos delincuentes. Cuando la mujer y los dos hombres vecinos de Zacatepec y Tlatizapán quedaron a la merced del juez, este dictaminó que no existían pruebas que los inculparan, a pesar de que la mujer los encontró en poder de sus cosas. Augusto Galán también pasó por alto el hecho de que los policías encontraron este trío delictivo en poder de 26 dosis de la droga cristal. Qué situación, por eso luego los jueces tienen mala fama, qué pena, había evidencia, pero no la considero. Gracias por ver el video.